Hola amigos de Crecimiento Interno. La otra vez escuché a una mamá explicándole a su hijo acerca de las emociones y me encantó lo que le dijo. Las emociones que sentimos todos los días son como nuestro GPS superpoderoso. Nos ayudan a navegar a través de nuestras experiencias, pero la mayoría de las veces nuestra mente lógica toma el volante y toma las decisiones cotidianas. Ojalá me hubieran explicado así cuando era niña. No sé si mi toma de decisiones hubiera sido diferente. La verdad es que normalmente toda la gente desde joven aprenden a tomar decisiones rápidas dependiendo de sus experiencias pasadas, ¿estás de acuerdo? Y cada decisión que tomamos va moldeando nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Y normalmente pensamos que tomamos las decisiones con la cabeza. Pero ¿y si te dijera que podríamos tomar decisiones desde el corazón en lugar de con la cabeza? Puede sonar un poco cursi, pero si aprendemos a escuchar lo que nos dice el corazón en cada momento, nuestras decisiones podrían llevarnos a la vida que realmente deseamos. En otras palabras, podríamos hacer que nuestro corazón sea el jefe de la manifestación de nuestras metas. Si no tuviéramos cuerpo, no podríamos sentir. Pero estamos tan acostumbrados a vivir en este cuerpo que a veces no tomamos en cuenta todas las cosas que nuestro cuerpo siente cada día. Desde el aire, los cambios de temperatura, los cambios de energía, palpitaciones, cansancio, etcétera. Y si le prestamos atención, estas sensaciones son como nuestro idioma secreto con el cuerpo. Un idioma que nos puede dar señales profundas que transforme nuestro espíritu. El corazón y el espíritu están conectados de una manera muy especial. Y este lenguaje secreto se encuentra en una dimensión espiritual que nos puede llevar hacia una vida llena de alegría, de abundancia y de felicidad. Resulta que nuestro corazón tiene un superpoder sobre nuestro cerebro. El corazón le manda más señales al cerebro que el cerebro al corazón. Según una investigación del HeartMath, diferentes patrones de latido cardíaco afectan cómo pensamos y cómo sentimos. Por ejemplo, cuando estamos estresados o de malas, el corazón late de forma desordenada y envía señales caóticas al cerebro. Esto nos vuelve impulsivos y nos cuesta pensar con claridad. Pero cuando estamos de buenas y el corazón late de forma estable, todo se armoniza. Pensamos con más claridad, nos sentimos mejor y tomamos decisiones más acertadas. Increíble, ¿no? Aprender a controlar tu ritmo cardíaco y mantener emociones positivas no solo beneficia a tu cuerpo, sino que también influye en tu mente. El corazón es como una central eléctrica que tiene un montón de influencia sobre cómo funciona tu cerebro. Es como si tu corazón mandara muchos mensajes y tu cerebro atendiera sin falta todos los mensajes que el corazón manda. Así que si queremos ser los amos de nuestras emociones y decisiones, no hace falta apagarlas, sino conectarlas. Eso se logra con la respiración centrada en el corazón, que nos ayuda a sentir lo que pasa en nuestro interior y a dirigir nuestras emociones sin que se vuelvan locas. Hasta hace relativamente poco se le dio la importancia que tiene la respiración. Respirar es lo que nos indica que estamos vivos. De los cinco sentidos, respirar prácticamente es el más importante. Con tu respiración puedes calmarte, puedes quitarte el sueño, puedes entrar a otras dimensiones. Y aquí es en donde el tema se vuelve interesante. Porque cuando eres capaz de entrar en ti mismo por medio de la respiración, entonces también eres capaz de transformar tu vida ahí para que después la puedas bajar a la tercera dimensión. Porque lo que sucede es que en ese estado puedes dirigir tus pensamientos como rayo láser hacia lo que quieres. Pero aquí está la clave. Y quiero que lo escribas y lo pongas en los comentarios a continuación para que puedas reafirmar tu aprendizaje. Manifestamos los pensamientos a los que tenemos la menor resistencia. Así es. Manifestamos los pensamientos a los que tenemos la menor resistencia. Esto es muy poderoso porque recuerda que la resistencia es lo único que impide que nuestra manifestación ocurra. Por eso vamos a utilizar nuestra mejor herramienta para llegar al objetivo y eso es nuestra respiración. La respiración del corazón consiste en respirar un poco más profundo de lo normal, imaginando que lo haces a través de tu corazón al inhalar y exhalar. Visualiza que la respiración fluye desde tu corazón y hacia tu corazón. Mientras lo haces, sientes esa energía en todo tu cuerpo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tienes que tomar una decisión o alcanzar una meta. Cierra los ojos y coloca tus manos a la altura de tu estómago. Imagina que inhalas a través de tu corazón y subes tus manos desde tu estómago hasta tu pecho. Siente esa energía creciendo en tu cuerpo, como una especie de amor gigante. Luego, lleva tus manos de nuevo al estómago y exhala. Imagina que esa exhalación también pasa por tu corazón. Repite esto unas 10 o 20 veces, o más si quieres. Cuando sientas que el centro del corazón está bien calmado, piensa en algo que te haga sentir agradecido o agradecida y concéntrate en eso por un rato. Todo esto con calma y sin prisa, ¿ok? Te recomiendo que cuando lo hagas, pongas tu celular en silencio y estés en un lugar donde puedas tener calma por lo menos unos 10 minutos. Y aclarando esto, seguimos. Estábamos en que ibas a inhalar y exhalar profundamente hasta que te sintieras calmado y luego vas a imaginar algo que te hiciera sentir agradecido. Haz esto tan claramente como puedas. Y mientras sigues respirando, envías tu gratitud desde tu corazón hacia eso que te hace sentir agradecido. Y así sigue respirando durante un buen rato. Seguro, sin que te des cuenta, vas a tener una sonrisa dibujada en tu rostro. Y aquí viene la magia. Cuando te sientas súper agradecido, súper agradecida y tu corazón esté a tope, te vas a decir a ti mismo. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Tengo la solución para esta decisión. Tengo la solución para crear esta intención. La tengo. Y sigue diciéndolo y sigue sintiendo esa gratitud mientras imaginas tu respiración fluyendo a través de tu corazón. Vas a sentir como tu corazón y tu mente se sincronizan. Y eso se siente hermoso. Aquí es en donde reside tu respuesta, equilibrando tus estados de ánimo, tu esencia espiritual y tu mente. Comienza a percibir o a tomar conciencia de esas posibilidades que aparecen ante ti con respecto a tu intención y o a la decisión que debes tomar. Respira profundo de esta manera todo el tiempo que quieras, agradeciéndole a tu corazón por su guía. Puedes hacer esto cada vez que necesites tomar una decisión importante o trabajar en tus objetivos. Puede que la respuesta no llegue en ese momento, pero no te preocupes. Tranquilo. Con más práctica vendrá. No te limites. Puedes hacer este ejercicio cuantas veces quieras o sientas que sea necesario. Una, dos, tres, cuatro veces al día. Esta es una técnica hermosa que te deja a ti y a tu corazón liderar con amor y sabiduría. Y esto se trata de conectar tu corazón y tus emociones y aprovechar la fuerza de estas emociones a través de la respiración. Si aprendes a mantener emociones positivas y a sincronizar el ritmo de tu corazón, no solo te vas a sentir mejor, sino que también tu manera de pensar y de tomar decisiones van a ser mejores. Porque como mencioné hace rato, las emociones y las decisiones van de la mano. Y algo muy bueno puedes hacer para conectarlas. Puedes usar esta técnica para resolver problemas o para tomar decisiones importantes, sin que tu mente te juegue trucos sacándote temas del pasado. La clave está en dejar que tu corazón y tus emociones sean tus aliados en lugar de tu mente. Es como un truco secreto que te pone en sintonía con tus sentimientos y te ayuda a tomar decisiones y lograr lo que te propongas. Cuando aprendemos a seguir nuestro corazón, comenzamos a vivir desde un lugar de amor, gratitud, claridad y fuerza. Y eso nos lleva a experiencias súper positivas. De verdad, tómate 10 minutos de tu tiempo y haz este ejercicio de respiración y luego me encantaría que regresaras y me comentaras cómo te sentiste. Espero tu comentario. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.